Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo webinar. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial para América Latina del nuevo VividCast de NewBlue, que es un software sumamente interesante. Tiene algunas herramientas y características que ustedes ya verán durante el seminario que vale la pena explorar. Otra cosa importante, antes de comenzar, como siempre, este seminario está siendo grabado. Sabemos que a veces algunos de ustedes no pueden asistir y por ende, después, un par de días después les haremos llegar la grabación para todos aquellos que no hayan podido asistir y lo puedan ver sobre demanda. Otra cosa importante, recuerden que todas las preguntas o las cuestiones que ustedes tengan, colóquelas en la sección de preguntas y respuestas. No las pongan en el chat, ¿ok? Porque es mucho más fácil para nosotros ir respondiéndolas en esa manera. Entonces, bueno, sin más, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Como siempre, nos acompaña Diego Pantoni. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Diego. ¿Me estás escuchando? Hola, ¿me escuchas ahora? Ahora sí te escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Gracias, Ricardo. No estaba muteado, pero muchas fuentes aquí. Un gusto estar con ustedes otra vez presentando este software tan interesante de New Blue. Así que, sin más, Ricardo, un placer. Excelente, excelente. Bueno, creo que ya muchos de ustedes conocen a Diego. Sí, Diego está encargado de la preventa del soporte de TecX para América Latina. Nosotros somos el representante de New Blue para América Latina y el Caribe. Mi nombre es Ricardo Martín. Sí, soy gerente regional de ventas de TecX para América Latina. Este seminario lo tenemos... Bueno, otra cosa importante es, antes de que se me olvide, nos acompaña, tenemos un invitado especial, nos acompaña Joe Zamora de New Blue. Sí, que él va a estar acompañándonos durante este seminario y va a estar resolviendo dudas que puedan tener a alguien de ustedes, sobre todo de la parte técnica de operación. Él va a estar siempre apoyándonos durante todo el seminario, ¿ok? Otra cosa también importante sobre este seminario es, lo tenemos dividido en dos partes. La primera parte es la presentación inicial, donde vamos a hablar a nivel general del producto, qué es VividCast, qué características tiene, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y después vamos a tener una sección donde vamos a hacer la demostración. Y en este caso, Diego nos va a apoyar haciendo la demostración del producto. Y ya por último, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, donde obviamente todas las dudas, todas aquellas inquietudes que ustedes tengan, las vamos a ir resolviendo. ¿Ok? Entonces, sin más, comenzamos. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es VividCast? VividCast, como les decía, es un nuevo producto de NewBlue. Sí, para todos aquellos que conocen NewBlue, ellos tienen un software muy interesante para la parte de generación de caracteres que se llama Title Live Broadcast, o toda la línea de Title Live, ¿ok? Y ellos desarrollaron un producto para producción de video. Este software es para producción de video y streaming, pero que tiene una característica sumamente interesante, Diego, que integra gráfica muy avanzada. O sea, básicamente tiene la gráfica que encontramos normalmente nosotros en Title Live. ¿Ok? Es una gráfica sumamente avanzada, que es la que lo distingue de muchos otros productos que hay en el mercado que hacen cosas parecidas a VividCast. Otra cosa también muy importante es que es un producto sumamente fácil de usar y también tiene un costo asequible. Pero vamos a hablar un poco más ya sobre las características, ¿no? Primeramente, ¿quién puede usar? ¿Quiénes, quiénes de ustedes como usuarios podrían usar VividCast? En realidad lo puede hacer cualquier usuario que necesite, tenga la necesidad de producir video y hacer streaming a internet. Desde un productor pequeño hasta una universidad, una entidad de gobierno, empresas, etcétera. Pero a nivel general, cualquier empresa que requiera hacer producción profesional, por ejemplo, de sus reuniones corporativas, darles un toque más profesional, o que hagan eventos corporativos, sobre todo ahora en medio de la pandemia, que hacen cosas mayormente virtualizadas y que quieran salirse de lo común, ¿no? El usar, por ejemplo, sistemas de videoconferencias como Zoom, por ejemplo, como Teams, etcétera, sino que a esos sistemas de videoconferencias les quieran dar un toque más profesional, bueno, el integrar VividCast a este flujo les va a ayudar bastante. Iglesias, por ejemplo, que las iglesias, hay gente que trabaja sobre, sobre todo en iglesias tiende a trabajar mucha gente como voluntarios, Diego. Y estos voluntarios normalmente no tienen mucha experiencia en producción de video profesional. Entonces, este producto también es sumamente recomendable para este tipo de usuarios. Instituciones educativas también, obviamente, escuelas, sobre todo las escuelas que quieren hacer clases virtuales o producción de eventos de todo tipo, ¿no? Educación a distancia, pero que quieran tener un producto sumamente fácil de usar, asequible, porque obviamente hay muchas soluciones hoy en el mercado para eso, pero obviamente no todas son tan asequibles. Productores de eventos, gente que hace eventos pequeños, sí, que necesitan un producto versátil. VividCast también es para ellos. O los podcasters, ¿no? Diego, que es, es algo que ha crecido mucho en los últimos tiempos, ¿no? Gente que está haciendo podcasts, sí, y que está usando esta herramienta para salir a internet y llegar a otros mercados. Los podcasters son el cliente perfecto para este tipo de producto, ¿no? Para, en el caso de VividCast. Así es. Y hay muchas otras aplicaciones. Es simplemente, este es un pantallazo, simplemente para darles ideas de la, de, de quién puede usar VividCast. Eh, hablando un poco ya sobre las características, ¿no? Las características principales de, de VividCast. Primero que nada, este software les permite, en la parte de producción de video les permite trabajar hasta con ocho fuentes de video y ocho fuentes de audio, ¿ok? Eh, esa es la limitante, por decirlo así, de VividCast. Eh, ahora bien, las fuentes de entrada pueden ser, ya sea USB, o sea, conexión directa al computador que ustedes estén usando, cualquier cámara, por ejemplo, web o PTZ, etcétera. O también vía NDI, para aquellos ustedes que, que no están familiarizados con NDI. NDI es un, es un protocolo de NewTek para producción de video sobre IP, transmisión de video sobre IP profesional, que, eh, se ha vuelto un estándar, eh, hoy en día. Entonces, muchos equipos hoy en día usan NDI, o soportan NDI. Entonces, si nosotros tenemos fuentes de video gráfica que vengan por NDI, VividCast los acepta sin ningún problema. Eh, VividCast soporta una resolución máxima de salida hasta 1080p, ¿ok? Solamente soporta hasta HD. Tiene las salidas de video, o sea, todo lo que la salida puede ser, podemos salir a través de dispositivos USB, podemos salir directamente por NDI, o podemos hacer, es, salir, eh, streaming por RTMP o RTSP, ¿ok? Y otra cosa, otra herramienta muy interesante es la parte de grabación. Eh, VividCast nos permite grabar localmente, bueno, en un disco de red, lo que estamos produciendo en ese momento. Pero no solamente eso, sino que también, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos produciendo con cinco fuentes de video, cinco cámaras o tres cámaras. Entonces, podemos hacer lo que le llamamos la grabación ISO. ¿Y qué es la grabación ISO? Es una grabación sincronizada de las fuentes, ¿ok? Si tuviéramos, por ejemplo, tres cámaras, nosotros al activar la grabación ISO, podemos estar grabando, aparte del programa, las tres cámaras directamente en disco, ¿ok? Lo que tenemos, la fuente de las cámaras originales. Y después las podemos usar para hacer lo que nosotros queramos. Eh, tiene un canal de streaming, podemos hacer un canal de streaming, pero ya después Diego les va a mostrar otra, otra, otra facilidad que tienen, que también podemos agregar más, ¿sí? Pero en realidad de, de fábrica viene con un canal. Gráfica, que esa es la parte más, más importante, Diego, ¿no? La parte de, de, de la gráfica, ¿no? Gráfica avanzada. Incluye el title designer, ¿sí? Así. Que es el editor de gráfica. De que les permite, que viene inclusive con title live, ¿ok? Eh, que les permite crear gráfica desde cero, que pueden ser desde un, un título sencillo, hasta gráficos en 3D, animados, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que también viene ya con librerías prehechas. Sabemos que muchos de ustedes probablemente, eh, no tienen mucha experiencia en la parte de diseño gráfico y quieren tener alguna herramienta más sencilla. Bueno, la ventaja de VividCast es que ya viene con librerías prehechas, ¿sí? De gráficos que simplemente los usan y ya nada más los personaliza. ¿Ok? Eh, también les permite integrar gráficos de manera simultánea, ¿sí? Simultáneos de forma ilimitada. ¿Ok? La limitación básicamente va a ser el performance del equipo. También podemos nosotros, los gráficos que nosotros tengamos, por ejemplo, donde viene información de estadística, etcétera, que estemos agregando, eh, que se pueden actualizar manualmente, pero también, o, o a través de una hoja de cálculo, por ejemplo, información que tengamos en una hoja de cálculo y también a través de información que viene ya directamente de redes sociales, por ejemplo, Facebook o Twitter, etcétera. Otra herramienta que también viene es, viene con transiciones, obviamente como cualquier software de producción de video, pero todas las transiciones que nosotros tenemos disponibles, las podemos personalizar. Correcto. Incluye un reproductor de clips de video, o un clip player, por decirlo de alguna manera, que nos permite reproducir diferentes formatos. Y no nada más video, sino que también podemos, eh, reproducir archivos de audio, o, o colocar, reproducir imágenes fijas en diferentes formatos. Eh, otra cosa interesante, sobre todo para la gente que, que, que se quiere integrar con sistemas de videoconferencia, Diego y Joe, es el webcam virtual. O sea, podemos salir a través de un webcam virtual, que nos permite la salida, lo que le llamaríamos nosotros el programa de Vividcast, colocarlo como una, como se, se, vamos, se comportaría en el computador como si fuera una cámara web, pero en realidad es la salida del Vividcast. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros engañamos al computador y el computador va a pensar que esta es una webcam, sí, pero en realidad es la salida. ¿Cuál es la ventaja que nos da esto? Que nosotros podemos usar el programa del Vividcast como fuente de entrada para usarse con un sistema de videoconferencia como Zoom, como Teams, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso les da una flexibilidad sobre todo para la gente que quiere hacer eventos, videoconferencias de forma remota, pero darles un look más profesional. Otra herramienta que también tiene es muy interesante es que también podemos controlarlo a través de dispositivos, ya sea como el Stream Deck de El Gato, por ejemplo, que son unas botoneras muy pequeñitas, muy simples de usar, o también para la gente que usa Blackmagic, también pueden integrarlo con Atem y podemos controlar desde el Atem y, por ejemplo, lanzar gráfica desde el Atem. Ok. Otra herramienta muy interesante, otra característica más bien sumamente interesante es que hay dos versiones. Hay una versión para PC y hay una versión para Mac. Eso va a depender del gusto del usuario. Entonces no estamos limitados a trabajar en una u otra plataforma, sino que también podemos trabajar en nuestra plataforma de preferencia. Y por último, ahora sí, pero no menos importante, costo sumamente asequible. Ya al final del seminario les vamos a hablar un poco del tema de costos y las opciones de compra que ustedes tienen. Ok. Creo que con esto más o menos vamos bastante claro, Diego, ¿no? Sí, sí, sí. Por el resumen completo, Ricardo, de lo que brinda. Ahora, luego ya vamos a ver en el propio, en la propia presentación. Exacto. Pero la demostración lo van a ver en vivo. Se ve muy, muy interesante. Así es. Para la gente que quiere ver, como obviamente este es un solo software, y que le interese saber, bueno, qué requiero en cuanto a equipo. Esta es solamente una referencia para ustedes, ok. Este es el requerimiento que nosotros ponemos como recomendado. No es el mínimo, pero a mí siempre me gusta en lo personal irme con algo más recomendado, más intermedio hacia avanzado, ¿no? Pero no quiere decir que en equipos más sencillos no funcione. En cuanto a PC, si vamos a usarlo con PC, Windows 10, obviamente, un procesador Intel Core i7, o si trabajamos con AMD, con el procesador Ryzen 3600X o superior. En cuanto a tarjeta gráfica, que eso sí es muy importante que lo consideren, que tengan una tarjeta gráfica potente, ok. Porque este es un sistema, recuerden que es un sistema para producción de video, pero que integra gráfica avanzada, inclusive en algunos casos 3D. Entonces, sí es importante que la tarjeta gráfica que tengan sí sea poderosa, ok. Ahí yo estoy poniendo la NVIDIA, la GTX 2060, ok. Como les decía, puede ser un modelo un poco menor, sí, pero esto es lo recomendable. O si trabajan con AMD, una Radeon Pro 5300 o superior. En cuanto a memoria RAM, sí recomendamos un mínimo de 16 GB, ok, para que estén holgados, o más de ser posible. Y un disco de sistema y o discos para media. Sobre todo si ustedes van a hacer producción y van a estar reproduciendo múltiples clips. Y otra cosa importante también, si van a estar haciendo grabación ISO, se recomienda tener uno o discos o varios discos para media, para que tengan el ancho de bando suficiente como para grabarlo. Porque si no van a tener problemas de rendimiento de los discos y obviamente va a empezar a tirar cuadros en las grabaciones. Así es. En cuanto a Mac, es algo muy parecido, pero sobre la plataforma Mac, ¿no? Mac OS X, sí, desde la versión, bueno, que es una versión un poco antigua, es la 10.1 o superior, hasta las versiones más actuales. En cuanto a procesador, igual, Core i7, superior, placa gráfica AMD, Radeon Pro 5300 o superior, 16 GB de RAM, disco de sistema, y igual lo mismo, discos para media, que nosotros vayamos a agregar. Y por último, antes de hacer la demostración, quería hacerles, les hice un diagramita muy simple, ¿no? En cuanto a la configuración típica de VividCast, ¿no? El corazón del equipo, pues obviamente es este, el computador Mac o PC que vamos a tener, junto e instalado con VividCast, ¿ok? Este computador normalmente nosotros lo vamos a poder montar en una red, una red pequeña, una red gigabit, ¿ok? Donde nosotros vamos a conectar los diferentes dispositivos, ¿ok? Ahora, ¿cómo conectamos dispositivos? Fuentes, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Podemos nosotros conectar cámaras PTZ por USB, por ejemplo, como aquí, o webcams de diferentes modelos, también por USB directo al equipo, ¿ok? Pero también podemos conectar fuentes, lo que les había mencionado, usando el protocolo NDI de NewTek. Podemos nosotros conectar cámaras, por ejemplo, cámaras PTZ por NDI, de diferentes fabricantes, puede ser cámaras de PTC Optics, Hoddlecam, NewTek, Sony, Panasonic, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cualquier cantidad de cámaras hoy en día, Diego, que soportan NDI, ¿no? Así es, así es. Y obviamente también en cuanto a las salidas, por ejemplo, hablando de red, también hay muchos conversores, ¿no? Por ejemplo, recuérdense que el VividCast también tiene salida por NDI. Entonces, si nosotros en nuestra producción de video, requerimos salir en video, banda base, por ejemplo, vía HDMI o SDI, pues podemos usar una conexión, un conversor. Hay muchos conversores también hoy en día, que toman la señal que viene de red por NDI y lo convierten a SDI o HDMI. Y de ahí obviamente ya lo podemos, por ejemplo, mandar un monitor o hacer lo que nosotros queramos hacer con eso. ¿Ok? O para sistemas de distribución de contenido, ¿no? Por ejemplo, en empresas donde quieren montar un sistema de digital signage, ¿sí? O señalización digital, pueden tener múltiples cajitas de estos conversores y distribuir la señal a múltiples lugares dentro de la oficina y estar viendo el contenido que se está produciendo en tiempo real. Y obviamente, no menos importante, la parte de streaming, ¿no? Que directamente aquí de lo que estamos produciendo en VividCast, podemos estar haciendo, hacer streaming directamente a internet, ¿no? Entonces, como les mencioné, este es un diagramita muy sencillo, es nada más para darles una idea de lo que es la configuración típica, ¿no? Que tenemos con VividCast. Y con eso, bueno, los dejo yo, termino mi parte, y los voy a dejar ahora con Diego. Voy a dejar de compartir, si quieres, Diego, para que tú puedas compartir ahora tu... Perfecto. ...interfaz, y puedas darles la demostración en vivo. Perfecto. Creo que ya tienen la interfaz del... del propio VividCast, Ricardo, ¿no? Correcto. Sí, ya la estamos viendo. Bien. Amigos, esto que ven acá, es simplemente el subcentro de producción de lo que VividCast pone en sus manos para producir una realización con muy bajo conocimiento. Por ejemplo, aquí tienen las cámaras, distintas cámaras en donde hago clic y voy haciendo switch. Aquí tienen el monitor de program, el Live Output, aquí lo pueden ver. De hecho, tengo enlazado, como Ricardo les mencionaba, en la webcam de Zoom, ustedes van a poder ver los cortes. Cuando hago clic en cada una de las cámaras, eso se reproduce a la salida, porque si pueden ver, tengo configurado aquí en mi opción de salida, NDI puedo configurar HDMI, o como tengo ahora, Virtual Webcam. Y el Virtual Webcam implica que ustedes pueden tener esa pura señal como tal de lo que producen, con gráficos y todo, la van a tener en la salida que elijan. En este caso, es la salida que va a Zoom. Y fíjense, aquí a la izquierda, yo, como les decía, puedo hacer los cortes de cámara haciendo clic directamente en la cámara que elija, pero también tengo disponibles gráficos con los que puedo jugar para vestir mi producción. O, por ejemplo, imágenes sobre imagen que tengo preconfigurada, en donde puedo estar haciendo cortes de cámara, reproduciendo distinto tipo de efectos de imagen. Por ejemplo, ahí tengo otra señal que viene en ese Picture in Picture. O, de hecho, hasta puedo tener múltiples imágenes en la misma salida. Fíjense que para una empresa, una iglesia, una escuela, que quiera hacer esto muy fácilmente, ya tiene todos los gráficos pre-hechos, tiene los cortes de cámara que el usuario, sin tener ningún conocimiento de Switcher, ni nada, tiene su monitor. Es más, esto lo puede estar cortando con un display táctil. Todo esto lo puede manejar una persona sin demasiado conocimiento. Ya ahora nos vamos a adentrar, porque podemos agregar cosas más complejas, en donde tenemos, por ejemplo, reproducción de archivos de media animados, que podemos configurar a gusto nuestro. Todo eso lo vamos a ver ahora a medida que avancemos. Pero tengan en cuenta, que el poder gráfico que tiene NewBlue, es muchas veces incomparable al costo que le ofrecen sus plataformas como TiterLive, TiterPro, pero en este caso, a un costo todavía más accesible, todo ese poder gráfico está en manos de un operador bien, bien básico. O sea, no tengo que hacer más que seleccionar una transición, darle click a la fuente, y estoy cambiando con esa transición. Pero también tiene transiciones gráficas, en donde si selecciono este tipo de transición, aquí ven el previo, aquí ven el previo, y aquí ven todo el control de la transición, en donde cuando hago un cambio de cámara, esa es la transición. Pero si quiero modificar, por ejemplo, el color, o quiero modificar lo que dice acá, en este caso, vamos a ponerle webinar, y aquí le ponemos vividcast, al modificar eso, cuando hago la transición, ahora tiene la nueva información, lo que lo hace bien configurable, y bien poderoso. Entonces, esta es la interfaz de producción, en donde tengo la salida, el control del gráfico, y aquí arriba, el tipo de salida que quiero lograr. También tengo la opción de habilitar el streaming, o habilitar la grabación, cosa que se configura, desde otro lugar, que ahora vamos a ver. Pero, fíjense que en esta interfaz simple, ustedes tienen toda la capacidad de producir. Aquí, con Zoom, tengo un poco oscurecido, el audio mixer, pero creo que ahora lo deben poder ver. Aquí tengo, tengo una configuración muy simple, pero ahora cuando nos adentremos, vamos a ver la cantidad de opciones que tenemos también para configurar el audio, ¿no? Ricardo, ese tipo de configuraciones, simples a la vista del usuario para la producción, pero bastante poderosas ahí a la hora de preparar la sesión, ¿no? O sea que básicamente tenemos la pantalla dividida, digamos, en cinco secciones, ¿no? De la parte inferior derecha tenemos todas las fuentes, ¿no? En la parte izquierda tenemos el preview, o el previo, ¿sí? En la parte superior derecha tenemos el program out, o la salida de programa. En la parte superior izquierda tenemos todo lo que es los controles, por decirlo así, ¿no? Tanto la gráfica, transiciones, etcétera. Claro, eso varía. Y en la parte izquierda, de todo lado izquierdo, tenemos todos nuestros elementos que vamos a usar en nuestra producción. Ya después Diego les va a mostrar cómo integramos todos esos elementos. Bien, una cosa que no mencioné, pero que sí es importante, es que ustedes pueden manipular la propia interfaz con controles deslizables. O sea, no están atados a la configuración básica, sino que ustedes deciden, ¿quieren un previo más grande? Bueno, probablemente tengan que ajustar el previo a las cámaras y todo. Ahora vamos a ir viendo todo eso. Los quiero ubicar un poco antes en qué tipo de señales tenemos acá. Acá tenemos una webcam que estoy aquí en vivo. Aquí tenemos una cámara PTC, la cámara PTZ de PTC Optics en esta entrada. Aquí tenemos, realmente esto lo quise poner para dar una idea. Ahora vamos a, fíjense, es un display de un segundo monitor. Pero ahora van a ver cómo configuramos eso de manera muy fácil con VividCast. Tengo una reproducción desde YouTube y la tengo como una fuente más de video. Luego tengo una señal que está viniendo de un Tricaster, este es el output uno de un Tricaster y este es otro output de Tricaster, esta es una cámara web conectada aquí afuera en la calle. Según Ricardo deberíamos ver pasar algunas vacas cada tanto, pero no es el caso. No, no, no por el momento. Se me hace que bloqueaste la calle para que no pasen durante el seminario. Una cosa que les quiero mostrar es a partir de este botón aquí de Setup ustedes pueden entrar a la configuración de lo que es nuestro proyecto de VividCast. Estoy trabajando en un proyecto 1080, lo que lo hace un poco pesado al momento de estar trabajando con no se olviden que estoy trabajando con Zoom, grabando, haciendo una cantidad de cosas, pero quise ponerlo así para que vean el máximo que les permite. Ustedes pueden configurar la resolución del proyecto. Luego tenemos las entradas como tal que en este caso configuré como les decía la webcam, en este punto tengo la webcam que estoy aquí al frente, la cámara 2 es la de PTC Optics, viene directamente por NDI, HX, no hay ninguna conexión más que la de red. En la opción 3, en el video 3 que es este que ustedes ven abajo, este que dice Display 2, realmente es la opción que tiene VividCast de poner de acuerdo a la cantidad de pantallas que ustedes tengan, colocar, lo que haría un poco como el NDI Scan Converter de NewTek, bueno, aquí lo tienen incluido en la aplicación, no hace falta correr el Scan Converter de NewTek, pueden hacerlo si quieren y tomar esa señal como una señal de cámara web, pero no necesitan porque lo tienen aquí disponible y de hecho he tomado el Display 2 completo. La fuente 4 es el Out 1 del Tricaster, como les decía, el Out 2 del Tricaster y aquí tengo otra otra fuente más para agregar y les voy a mostrar cómo hacerlo. De hecho, quería que vean una cosa, aquí tengo la aplicación de NewTek, NDIHX, en este caso para Android, pero ustedes pueden también descargarla para iOS y aprovechen porque en este momento está gratuita en ambas plataformas. Es una aplicación que les va a permitir, como en este caso, lo que hice fue activarla y les va a permitir tener una fuente más de video en el propio VividCast. De manera que ya mi teléfono con la aplicación de la cámara está apareciendo aquí como una fuente más de video. Fíjense, aquí estoy en el estudio y pueden ver ya mi otra fuente más de video que se va a ver reflejada ahora para cortar en la producción. Entonces, tengan en cuenta que todo tipo de fuentes, una webcam, una cámara USB, una cámara por IP, NDHX, fuentes NDI, todo eso va a aparecer directamente para su producción disponible para cortar. Lo mismo si ponen en este caso múltiples fuentes, lo que les permite VividCast, por ejemplo, es asignar a estos gráficos distintas señales de video. Fíjense aquí en este punto, yo puedo asignar, en este caso asigné de DR1, pero ahí podría asignar la cámara de mi teléfono, la que teníamos recién, esta, la puedo asignar directamente ahí y ahí pueden ver que una fuente más es mi cámara. De manera que vayan entendiendo el poder y la facilidad porque no solo es muy simple de configurar y de operar, como decía Ricardo, hay veces que no tenemos a un operador sumamente calificado para la producción, simplemente tenemos que pedir a alguien que corte las fuentes de acuerdo a la imagen que vea y que coloque un gráfico, que coloque un gráfico como tal. Eso es algo que VividCast lo permite hacer de manera muy fácil. Voy a dejar por aquí la cámara, la voy a dejar por aquí para que tenga algo a la vista y lo que voy a entrar ahora es un poco más en detalle a la configuración. La configuración es importante como les mencionaba por la resolución del proyecto, también por las entradas, ustedes pueden cortar o agregar o quitar más entradas, pero por ejemplo para la parte de audio es sumamente importante la configuración, ustedes pueden por ejemplo como tengo yo acá configurado un micrófono un micrófono que en este caso lo tengo colocado aquí es el micrófono de voz principal luego tengo otra fuente adicional que puede ser por ejemplo lo que viene de la línea NDI o la señal que ustedes quieran pueden hacer que este audio siga el video de acuerdo como ustedes elijan y pueden configurar el audio master. fíjense que no estoy limitado con la cantidad de canales de audio que puedo manejar entonces esto nuevamente va a depender de la complejidad de su producción pero las herramientas las tienen aquí a mano y aquí viene la parte compleja pero poderosa porque probablemente el operador al que ustedes coloquen a producir con ViviCast no entra a esta parte sino que ustedes dejen esto preparado para de antemano para que él llegue y ustedes puedan luego hacer las modificaciones aquí sin que el operador se entere de todo lo que han hecho pero como pueden ver aquí hay una cantidad de gráficos ya precargados para este proyecto y como hago para agregar un gráfico bien simple agrego de la librería de New Blue porque recuerden todos los que conocen New Blue de otros aplicativos saben que las librerías de New Blue son bien poderosas o sea tenemos una cantidad de material disponible que pueden usar para distintos fines por ejemplo Camera Frames permite tener picture sin picture preparado de antemano ¿no? con distintos motivos luego pueden tener una cantidad de vamos a ver para redes sociales ¿no? material pre-hecho para encuestas en redes sociales para posteos New Blue dispone para ustedes una cantidad de opciones preconfiguradas que ustedes luego pueden modificar pero realmente es simplemente tomar una ¿no? de aquí de la de la librería y tenerla disponible para el proyecto ¿no? aquí aquí como pueden ver la que tomé recién está disponible para el proyecto por defecto figura como control manual control manual de este de este gráfico la ventaja que tengo es que como Ricardo mencionaba puedo configurar modificar este este gráfico con el editor de títulos incluido con el title designer de New Blue el mismo que viene en las aplicaciones mucho más costosas y que ya todos conocen ¿no? con soporte para keyframes soporte para trabajar con animaciones con mucha cantidad de transiciones efectos distinto material para aplicar la posibilidad de trabajar textos en 3D una cantidad de opciones realmente muy muy grande pero no solo eso porque bueno para ti title designer necesitaríamos un webinar solo para él por lo complejo que es y la cantidad de posibilidades que brinda pero además New Blue permite que ustedes tengan no solo entrada manual sino entrada en base a todos los modificadores de entrada que normalmente dispone para sus para sus títulos todo lo que ustedes conocen de title live lo tienen disponible aquí ¿verdad? tienen una cantidad de opciones para 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 generar entradas automáticas de título que son pero muy muy completas y están a la par de title live broadcast lo que lo hace todavía vivicast una mucho más mucho más seductor ¿no? a la hora de elegir una solución gráfica con vivicast están cubiertos 100% todo esto de todo esto que tiene que ver con bueno de hecho ustedes pueden exportar desde aquí un título creado en vivicast y usarlo en title live o por el contrario importar un título creado en title live e importarlo aquí en vivicast lo que hace un ida y vuelta muy muy fluido entre las dos aplicaciones por si un cliente tiene ambas ustedes pueden tranquilamente moverse importando y exportando Ricardo así es pero por ejemplo muchos de ustedes quizás a lo mejor no les interesa entrar en algo tan avanzado probablemente son aplicaciones más sencillas y pueden acceder directamente a las librerías que ya vienen hechas y activan la entrada manual y ustedes van a ver lo sencillo que es personalizar la gráfica una vez que ya esté hecha poner el nombre etcétera ya Diego se los va a mostrar correcto Ricardo gracias y de hecho en la parte que vimos teníamos una sección de media o sea que permite la media como tal tener material para ser reproducido archivos de video básicamente archivos fijos steels que pueden ustedes previamente cargar desde un disco local y eso usarlo como material de reproducción ya luego veremos estas opciones que tenemos aquí al final de streaming recording y ATEM pero por lo pronto vamos a meternos un poco en cómo cómo funciona lo que sería los distintos tipos de títulos lo que propone New Blue como gráfica para esta producción ya vimos las transiciones es algo es algo bien simple es simplemente marcarlas darle marcar la transición y cambiar de fuente aquí cambiamos de fuente y se produce el cambio con la transición seleccionada con una salvedad ustedes cuando se posicionan dentro de la transición aquí en la ventana de control de gráficos les aparecen los controles de la transición eso hace que sea muy fácil de cambiar por ejemplo la duración los presets porque New Blue ya les provee una cantidad de presets diferentes para que ustedes puedan usar presets que ya vienen preparados ustedes pueden modificar manualmente modificar modificar distintos parámetros de la propia transición fíjense que la transición es completamente en vivo todo lo que modifico ustedes pueden ver que se reproduce con material en vivo estoy hablando acá con ustedes no hay ningún tipo de render ni nada por el estilo y aquí tienen para elegir multitud multitud de transiciones y transiciones del tipo de las que está acostumbrado el propio New Blue con otras aplicaciones son transiciones muy poderosas que tienen obviamente en este caso tenemos el sistema bastante complejo bastante cargado pero ustedes pueden elegir entre todas esas transiciones déjenme cambiar esta en el sentido en que van a ir mudando y van a tener para su producción el look que quieran no van a tener no tienen necesidad de estar dependiendo de que alguien les prepare una transición les diga que tienen que hacer directamente desde acá ustedes pueden mover y hacer todas las configuraciones que necesitan eso es en cuanto a la sección de transiciones están súper cubiertos con eso Ricardo para tener para la producción sí que tienen las transiciones hechas pero las pueden ajustar y personalizar así es lo que sigue en este punto es mostrarles también el hecho de la media que cargamos por ejemplo aquí tenemos una media aquí en el previo pueden ver la media cómo se vería en el live output si yo doy play acá esto se va a reproducir en el output ustedes lo deberían estar viendo en la cámara web de zoom qué pasa tal vez el operador no quiera tener ese logo ocupando toda la pantalla entonces lo que tiene en el previo es esta posibilidad de configurar esto para usarlo como un ID por ejemplo y en este caso ya va a tener corriendo el ID continuamente en loop porque cuando hice el setup lo configuré como loop ahora bien si quiero reproducir un video este video que tengo aquí lo puedo reproducir a pantalla completa pero es muy interesante el hecho de poder configurar este video para que se muestre de otra forma entonces cuando doy play el video va a reproducirse en el program con el tamaño que le di fíjense qué ventaja el poder hacer esto y a su vez poder seguir haciendo el cambio de cámara vamos a usar una transición que se vea un poco más esto pero como ven yo puedo estar haciendo los cortes de cámara la media reproduciéndose todo esto el operador tiene a mano todo el material para ser puesto en program recuerden aquí estoy saliendo por la salida virtual de cámara web de Vividcast y están viéndolo en zoom pero ustedes podrían estar haciendo esto en una producción con salida NDI y estar convirtiendo esto a banda base o yendo a un monitor para display o lo que necesiten la última sección que tienen aquí a la izquierda hacia arriba es la sección de títulos ¿verdad? la sección de títulos permite vamos a quitar la media para que no para que entiendan todo lo que tenemos en los distintos tipos de posibilidades que tenemos con los títulos como mencionábamos ustedes tienen aquí un título principal ¿no? en donde pueden manualmente cambiar aquí el texto vamos a elegir el texto de aquí abajo y automáticamente a medida que lo vamos cambiando se va mostrando el título como tal si quiero cambiar el color del título también puedo hacerlo para ello tengo que quitar el título del aire como tal y hacer el cambio y debería verse reflejado en el a la salida estoy con un poco alto consumo de sistema les pido disculpas si hay algún error pero estamos mostrando una suficiente cantidad de cámaras y también usando zoom y eso a veces influye cuando ustedes tienen un título tienen tres formas como mencionaba Ricardo de hacer las modificaciones por un lado el título como tal de manera manual pueden cambiarlo por otro lado tienen la opción de crear su propio controlador esto lo vamos a ver ahora y también tienen la posibilidad de trabajar con data externa en este caso ustedes tienen un archivo de Excel déjenme que voy a mostrárselo rápidamente así podemos cerrarlo porque es otra de las cosas que también tenemos abierta para mostrar tiene esa parte cargado Excel entonces en este caso queríamos mostrarles qué tipo de archivo tenemos aquí en NewBlue hemos cargado este propio archivo Excel para que ustedes vean como cualquier cambio que introducimos en este archivo vamos a ponerle aquí Ricardo porque no tengo foto para usar pero yo creo que Ricardo no se va a nojar no vas a cambiar la cara qué pasa entonces vamos a guardar esto y fíjense como ya cambió el texto aquí en VividCast simplemente una persona un productor puede estar cambiando esto en el Excel y el operador va a recibir esto directamente en el VividCast ¿verdad? lo voy a cerrar para que no nos moleste y ahora ¿qué vamos a hacer? como tenemos el título enlazado cada vez que hagamos clic aquí en el propio Excel en lo que nos muestra VividCast del Excel el título va a cambiar y va a colocar la imagen y la foto fíjense voy a colocar a Ricardo no se ve mal Ricardo se favoreció la foto a mí no a mí no tanto pero como ven cada vez que hacemos clic nos cambia el título o sea que su operador podría estar haciendo los cortes de cámara directamente como a él se le ocurra y tener aquí directo a una persona haciendo clic para poder hacer los cambios o hacer los cambios en el Excel y poder trabajarlos de esa manera es algo muy útil y una forma como como decirlo hasta hasta poderosa pero simple de tener títulos al aire corriendo porque esta opción de Excel tiene un autoplay ¿cómo funciona el autoplay? dando una pausa de X cantidad de segundos y poniendo el título que quiero reproducir y dando autoplay de esa manera los títulos van a ir pasando uno a uno cada cinco segundos lo que va a permitir tener títulos corriendo sin atención del operador el operador se puede centrar en otras cuestiones como son los cambios de cámara y demás todo esto de manera muy fácil y dinámica ahora ¿qué pasa si no tengo un archivo Excel y de Go yo no tengo la infraestructura para hacer eso ¿no Diego? o sea si yo quiero hacerlo directamente de una manera mucho más sencilla exactamente claro lo puedo hacer de manera manual como mostramos eso no es ningún problema colocamos los datos por ejemplo en este título ¿no? cualquier título que coloquemos va a estar moviéndose al aire pero hay una opción muy interesante de ViviCast que se llama Multidata ¿cómo funciona el Multidata? el Multidata tiene columnas creadas y filas esas filas y columnas permiten configurarse yo puedo eliminar o puedo insertar por ejemplo vamos a agregar aquí otra vamos a poner mi nombre también Tekex vamos a poner cualquier cualquier o un título corto y cualquier email vamos a poner vamos a poner cualquier email y también fíjense donde tenemos la posibilidad de imagen podemos hacer clic y cargar la imagen entonces ya tenemos ahora dos filas en una la de Ricardo y en otra la mía podemos hacer clic e ir cambiando los títulos podemos agregar otra la que se nos ocurra Jorge Fernández vamos a poner fíjense lo fácil que es hacerlo sobre un gráfico ya hecho que ya cargó Diego de la librería ustedes pueden agregar la data directamente ahí lo pueden hacer antes de que hagan la producción pueden dejar ya todos la lista colocada pero si lo necesitan hacer durante la producción necesitan agregar dos o tres personas más por ejemplo a lo mejor un evento corporativo lo que sea lo pueden hacer no hay ningún problema llega un invitado adicional por ejemplo doble clic y lo agregan sin ningún problema realmente esta opción es bien bien poderosa y simple de usar no hay que tener nada preparado de antemano todo lo que sea títulos de NewBlue otra cuestión sumamente fíjense aquí en el previo algo muy poderoso de NewBlue ustedes pueden hacer cuando hago clic en el título en la ventana de gráfico ustedes ven que se activa la opción de light data obviamente pueden cambiar el color pueden agregar el logo hago clic y agrego el logo vamos a poner nuestro logo Ricardo como ven en el previo están viendo esto y si están viendo que interfiere con el título como tienen la opción de mover esto lo pueden ubicar donde quieran y ahí sí ahora enviarlo al aire eso es algo muy muy interesante para el operador el operador no depende de lo que el diseñador haga por ejemplo este título lo tengo aquí pero como ven me interfiere con el otro título bueno tal vez sería interesante moverlo a este punto de manera que cuando el título está disponible ahí tienen una barrita que les dice que ya está disponible ese título lo ponen al aire en el lugar que corresponde ¿verdad? y tiene una interfaz 100% visual porque en el previo están viendo físicamente lo que están haciendo es como si tuvieran entre comillas una interfaz de diseño básico dentro de la misma interfaz del previo correcto y no se olviden como les mencionamos antes por ejemplo el poder de New Blue de los gráficos porque al tener el editor yo un rato antes tomé de la librería cargué el logo luego le pueden cambiar los colores y pueden tener sus propios sus propias producciones bien bien complejas trabajando en vivo con muy poco esfuerzo y una cosa que también vale la pena mencionar que dentro de todas esas entradas tenemos redes sociales que era algo que por ejemplo ustedes tienen aquí tengo enlazado a mi propio Facebook y si yo tengo una entrada como esta que quiero poner al aire puedo enlazar toda la data de mi canal de mis posteos de Facebook a esta data que tengo acá no lo vamos a hacer ahora por una cuestión de tiempo y recursos pero tengan en cuenta que ustedes tanto de Facebook como de Twitter por ejemplo elijo Copa América tomo los comentarios de Copa América y toda esta información la puedo estar usando para colocar en un post que se refiera a un tema de Copa América por ejemplo eso es muy poderoso o sea que están cubiertos con todo lo que es entrada automática con lo que es entrada manual configuración manual para automatizar redes sociales encuestas por ejemplo si yo estoy con la necesidad de crear una encuesta puedo disparar esta encuesta al aire una encuesta cualquiera y fíjense lo que sucede yo puedo crear la data a partir de algo prehecho y voy modificando los datos acá si voy subiendo los datos acá se van a ir actualizando luego pero también puedo manipularlos manualmente si yo tengo esta opción acá fíjense como va cambiando la barra fíjense como va cambiando si voy bajando o voy subiendo todo eso lo he creado previamente pero podría estar tomando los datos de hasta desde una planilla Excel o de una votación en Facebook todo eso lo pueden lograr y fíjense con la capacidad gráfica esto hace que se vea una producción bien profesional que tenga disponible una cantidad de herramientas que lo hacen único de hecho Ricardo no solo para mostrar consultas o encuestas ¿qué pasa para deportes? para deportes podemos colocar un marcador a los que conocen New Blue este marcador les parecerá bastante familiar es el mismo marcador que tienen en Titan Live una salvedad acá Ricardo esto no es para la licencia normal de Vividcast pero para el que tenga Vividcast y necesite una opción como esta simplemente comprando la opción de Sports de Titan Live que es bien económica Ricardo es una opción que es bien económica ya se le habilita esta opción de Scoreboard y puede tener por ejemplo un marcador vamos a poner a correr el reloj vamos a decirle que es el primer periodo ¿verdad? justo River hace un gol lo marcamos vamos a colocar otra imagen pero como ven puedo estar produciendo con logos con las encuestas al aire ¿verdad? de lo que sucede en el juego ahora justo hace un gol Boca justo hay una tarjeta amarilla para alguien podemos marcarla si la configuramos el periodo podemos si queremos marcar un overtime también podemos marcarlo podemos mandar un mensaje si queremos todo eso lo tienen listo para usar con el propio la propia licencia de Titan Live Sports obviamente que si tienen Broadcast o Complit o cualquiera esto también se les habilita en este caso es a partir de la licencia de Sports Ricardo ok si eso para la gente que quiera tener una integración entre los diferentes productos de New Blue y cuéntanos un poco Diego porque ya estamos yéndonos un poco contra tiempo la parte de las salidas que algunas personas están preguntando la salida del programa como la podemos mandar y también como podemos ver el tema de grabación y streaming correcto Ricardo si en este caso me volví al setup lo que hice fue estar aquí ya estoy haciendo el virtual webcam de salida pero no tengo habilitado ni el streaming y el recording lo tengo habilitado pero no lo no lo puse a grabar entonces voy al setup y voy a configurar el streaming aquí tengo opciones de streaming que van desde Facebook Microsoft Switchboard Twitch YouTube y tengo la opción de genérica para servidores RTMP o hacer un propio SRT o sea que estoy cubierto en todo sentido Ricardo estoy cubierto en el streaming y una cosa que quiero mencionarles también si ustedes por ejemplo hacen YouTube Live con VVCast y luego tienen habilitado el virtual webcam como salida pueden usar ese virtual webcam como opción de streaming desde la página de Facebook o sea que tendrían una doble salida lo mismo si usan NDI podrían usar NDI como opción de salida y tener esa señal NDI como fuente de otro canal de streaming o sea que NewBlue nos da perdón sí NewBlue con VVCast nos da solo una salida de streaming que se entienda bien eso una salida de streaming pero ustedes pueden tener un adicional tomando el virtual webcam con otro con otra plataforma Diego disculpa un rato pero si tengo una cosa para agregar ahí si uno escoge el destino de Switchboard Live puede uno mandar múltiples señales de grabación incluido vi que alguien preguntó de Venmio Venmio se puede escoger como una opción desde Switchboard Live para mandar esa señal de stream excelente excelente muchas gracias Joe Joe nos va a ayudar también con algunas cositas ahora al final así que qué bueno tenerlo ahí para comentar bueno entonces ahí tienen la opción de varias salidas con Switchboard Live alguien preguntó Joe con Switchboard Live tenemos salida para Instagram o no todo sabes estoy revisando pero no no aparece en el front page ahorita del sitio pero si tiene para Facebook y creo que hay una opción de Facebook si tienes una 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 cuenta profesional puedes mandar señales desde esa cuenta para Instagram muy interesante muy interesante muchas gracias Joe entonces para mí una de las cosas muy importantes que tiene la salida de streaming de VividCast es el hecho de que tenemos la configuración de salida para el streaming no se olviden que nuestro proyecto estaba en 1080 y a veces no tenemos ancho de banda para subir a Full HD y el hecho de poder bajar nuestra resolución de salida para el streaming es importante en algunos casos ustedes pueden configurar automático va a ser la salida que tienen aquí o si no la configuran de manera manual la grabación como tal es algo que es bien poderoso también en VividCast el hecho de que pueden nombrar el archivo habilitan la grabación tienen distintos tipos de encoding MPEG2 o H264 distinto tipo de envolturas para de acuerdo a lo que necesiten pueden elegir MP4 MKB o TS para MPEG2 si quieren y pueden dar un prefijo a la grabación para que le vaya indexando los nombres de la grabación que están haciendo la opción que mencionó Ricardo al principio es la posibilidad de grabar todas las entradas en este caso estaríamos grabando las seis entradas de verdad de manera que ustedes tienen aquí nuevamente la ubicación donde van a grabar el tipo de encoding el prefijo esto se va a ir indexando de acuerdo a la entrada también y la envoltura para ese archivo de manera que al configurar esto cuando pongan grabar va a grabar no solo la salida el live output sino que también todas las entradas por último lo que tenemos es la opción de sincronizar con un switcher ATEM yo no sé si vale la pena creo que lo vimos en el anterior seminario pero cuando ustedes tienen un switcher ATEM con sus drivers instalados en el equipo pueden colocar la dirección IP conectar y van a poder transferir efectos de transiciones con el ATEM todo eso probablemente lo hagamos en algún webinar próximo también lo pueden ver en el anterior que hicimos creo que fue hace un tiempo pero probablemente en el futuro hagamos algo con esto y NewBlue de manera que como ven ahora puedo colocar recording y voy a estar grabando lo que sucede en el live output de BBcast es algo ahí bien bien simple puse a grabar llevo 10 segundos de grabación voy simplemente a cortar y ese archivo va a estar disponible en mi en mi disco a partir de ahí se ve que bueno corté la grabación creo que Ricardo ya estábamos bastante claros con si si yo creo que si la idea era que tengan una idea completa general de lo que es BBcast yo sé que hay gente que está haciendo preguntas un poco más avanzadas pero recuerden que este producto está pensado para otro perfil de usuario gente que quiere algo más sencillo fácil de usar y que tenga gráfica compleja porque si ya quieren un sistema que maneje múltiples destinos de streaming simultáneamente con múltiples salidas de video banda base simultáneas o sea por ejemplo tener múltiples mix outs ya estamos hablando de otro tipo de productos ok tengan en cuenta el perfil de usuario que va que va a estar usando BBcast y la idea de New Blue detrás de esto es precisamente tener un producto ahora sí que sea sumamente fácil de usar asequible pero al mismo tiempo poderoso en la parte gráfica que les permita hacer esas cosas entonces si quieres Diego vamos a switcharnos voy a ahora a compartir mi pantalla sí déjenme voy a regresar ahora voy a compartir mi pantalla vamos a regresar a la parte final que obviamente no pude ver las preguntas por ahí sería bueno al final cuando veamos las preguntas que nos ayude un poco yo también así vamos viendo qué necesidades hay porque a veces es bueno cómo cómo el usuario interpreta la aplicación y ve algunas posibilidades así que cuando terminemos sería interesante exacto precios eso es importante que la gente pregunta para América Latina nosotros en el caso de América Latina tenemos un programa especial si diferente a lo que aparece en la página web las licencias que ustedes compran para América Latina a través de nuestros distribuidores autorizados en toda América Latina son licencias permanentes ok lo que ustedes encuentran en la página web de New Blue son licencias que ustedes pagan mensual o anual en este caso ustedes las licencias que compran son de ustedes 100% son permanentes ok y tenemos dos opciones en este momento el software de VividCast ya sea Mac o PC la licencia permanente tiene un precio para América Latina de 599 dólares y si ustedes compran a través de un distribuidor autorizado junto con un switch un switcher de Blackmagic ATEM cualquiera de los modelos pagan solamente 299 dólares o sea literalmente pagan la mitad de precio ok ustedes tienen el distribuidor en este caso nos tiene que mostrar la prueba de que se le vendió al usuario el el VividCast junto con un switcher Blackmagic ATEM ok otra ventaja importante América Latina es solo descarga es un software que se descarga no se envía físicamente media y es una licencia electrónica o sea que si ustedes piden a través de cualquiera de los distribuidores autorizados la licencia la pueden recibir en el mismo prácticamente no diría en el mismo momento pero en un par de horas ya tendrían la licencia con la descarga para poderlo usar ok es sumamente simple sumamente fácil ok y ahora si Diego por último llegamos a las preguntas yo creo que nos alargamos un poquito pero creo que valió la pena la demostración si vamos a vamos a ver algunas preguntas que estuvieron haciendo durante el evento pero que no quise sacarlas al aire para no interrumpirte no está muy bien y creo que hay algunas muy interesantes Joe si quieres en algún punto voy a ir mencionándolas y podemos ir entre los dos respondiendo ahí a los usuarios Ale pregunta si pueden recibirse señales con cámaras IP bien por por el momento lo que lo que está soportado no hay una configuración como tal para recibir cámaras IP pero Joe tienes algo que decir al respecto la opción creo que para recibir esa señal es recoger la señal de la cámara IP por el estudio de NDI y luego desde ahí recoger el señal del estudio NDI y entrar a Vividcast por ahí claro exacto y bueno y adelantándonos un poco pensando un poco más a futuro ¿no Diego? que viene NDI 5.0 ¿no? claro sí sí ahí va pero eso va a ser algo si se van a poder recibir fuentes y a través de estudio monitor van a poder recibir o rotear ¿no? para que puedan señalar en otras palabras la respuesta es siempre cuando pase por NDI puede recibir la fuente desde cualquier desde cualquier lugar ¿ok? correcto y presten atención al nuevo release de NDI 5.0 que vale la pena porque eso les va a facilitar mucho la vida para cuestiones de fuentes remotas eh ahí Pedro pregunta ¿hasta cuántas salidas simultáneas de video puede generar el programa? bueno salida de video como tal es la que tienes en el virtual webcam HDMI o NDI pero también tienes la salida de streaming que tienes que sumarla y también tienes la salida de grabación que tienes que sumarla por lo que esas son las opciones la cuestión es que tanto HDMI NDI o virtual webcam son eh una u otra no son múltiples sino que puedes elegir una y no la otra así que es una a la vez ¿eh? así es así es es mucho más simple ¿sí? eh Fernando preguntaba si acepta RTMPS bueno la respuesta ya está en la primera eh Fernando si lo tomas con algo que lo convierta a NDI lo vas a tomar con ViviCast ¿eh? luego también Fernando pregunta si se puede hacer streaming full HD a Facebook eh no he probado pero la opción está eh cuando configuras te da la opción de hacerlo full HD debería debería poderse si ya te comentaremos eh fuera fuera de de línea eh ¿qué más? Roberto Roberto pregunta eh si más adelante se tendrá eh emparejamiento con otros equipos como Roland eh no no lo sabemos eh yo tal vez sepas algo no no estamos tan seguros de esa esa compañía en específico pero son cosas que siempre estábamos estamos descubriendo que si hay algunos equipos y y personas que crean diferentes soluciones que queremos integrar en nuestras soluciones entonces si es algo que es que si vamos a investigar siempre y si vemos que hay valor ahí y es algo que podemos integrar con fácilmente sin sin mucho esfuerzo es algo que posiblemente podemos tener en el futuro excelente excelente eh ahí ahí yo nos puedes ayudar también con qué tipo de modelo versión de ATEM se sincroniza para hacer el envío de efectos son con todos los modelos pero algo para tener en mente es que cuando estábamos haciendo esta integración nada más teníamos los modelos más simples de ATEM pero he tenido llamadas con otros clientes que usan con cosas como Tether Life que si han podido conectar con un ATEM Constellation y cosas así entonces es posible pero tendrán que ver cómo es que lo que se maneja y cómo lo trata pero si lo reconoce ahí yo tiró una una novedad para todos o sea que Tether Life va a soportar también el la integración con ATEM lo que lo hace muy interesante pero eso será para el futuro vamos a dejarlo para un próximo webinar Alonso pregunta un saludo ahí Alberto de tanto tiempo así que pregunta por la salida de video si es una si justamente como hablábamos recién es una por NDI HDMI o cámara virtual eso es lo que lo que tienes en en ViviCast Ale otra vez pregunta si se pueden utilizar placas de entrada y salida Blackmagic Joe ¿has tenido experiencia con eso? No pero si estoy si estoy leyéndolo correctamente es de SDI algo así algo así si creo que sí que aparece el SDI en la carta con el driver cuando tienes el driver de la tarjeta instalado te aparece creo que sí aparece ok ok no se ha probado pero puede ser si ya tenemos switcher de Blackmagic ATEM ¿qué licencia debo pagar? en realidad tú puedes pasar el número de serie de tu ATEM y podemos que puedes comprar la licencia de 299 dólares que es el mismo si producto nada más que obviamente está pensado para el usuario que tiene ATEM lo puedes hacer tendrías que hablar con tu distribuidor autorizado Ale para que te pase el precio tendrías que darle el número de serie de tu equipo o si tienes alguna duda nos escribes a webinar arroba te cheques por ahora vamos a ponerlo en el chat pero nos escribes ahí y te podemos enlazar con el distribuidor local que te corresponda ¿no? así es el espectador anónimo que nos pregunta si no mencionamos la integración con ATEM Mini podemos compartir un link la integración si nos escribes a webinar nuevamente a la dirección de correo que les probemos ahora en el chat te podemos brindar más información al respecto y enlazarte ahí con ahí Ricardo puso en pantalla gracias Ricardo más fácil así no tenemos toma el email ese nos escribes y te ponemos en contacto con quien corresponda a tu país para que te dé más 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 información luego también pregunta por gráfica con Chroma aquí en el ATEM eso tendría que verlo directamente con la con la persona que te atienda y Brian pregunta por el tiempo restante de cada video cargado al media cuando está al aire no es posible eso podemos colocarlo como una característica a a pedir a New Blue yo si quieres tomar nota Brian lo que lo que pide es que cuando haces play en el video se pueda ver un restante de tiempo que queda es una pregunta que tenemos muchas veces y es algo que tenemos en consideración para el futuro del producto excelente buenísimo así que Brian a la espera de que eso se va a implementar Pedro pregunta si podrían volver a comentar los diferentes tipos de gráficos que pueden colocar en la parte izquierda del programa videotítulos redes sociales algo más si una cantidad de cosas Pedro realmente se nos fue el tiempo mostrando la mitad de las cosas que tienes para para implementar porque podemos colocar relojes podemos colocar soluciones de de terceros para para distintas aplicaciones escritas en HTML una cantidad de opciones que se escapa a lo que podemos mostrar en el tiempo del webinar si quieres más información nos escribes tratamos de enviarte algún tipo de enlace para que veas algo más de la aplicación y Jason pregunta ¿existe la opción de ver el tiempo o espacio disponible en el disco donde grabo? no yo sería bueno también que se tome nota de eso porque es algo que sí me han preguntado ya anteriormente ok voy a ver porque sí es algo que no he pensado antes y voy a preguntar a ver si es algo que están investigando sí tiene que ver también con el formato que definas de grabación exactamente y también si haces grabación ISO pues va a depender de la cantidad de fuentes que tengas que vayas a grabar no lo mismo que tengas una o dos fuentes a que tengas seis o ocho por ejemplo pero sí ¿cuántos equipos? solo uno Brian puedes usar la licencia está activado para un para un equipo el VividCast puntualmente ok una licencia por equipo bueno yo creo que con eso terminamos las preguntas si yo sé que muchos de ustedes van a tener todavía inquietudes preguntas recuerden enviarnos sus inquietudes a este correo el que aparece en la en la en la ventana webinar arroba techexport.com y con gusto los podemos ayudar o también ponerlos en contacto con cualquiera de nuestros representantes autorizados en toda América Latina ok y con eso Diego Joe llegamos al final si de este seminario les agradecemos a todos su presencia en un par de días Diego les va a hacer llegar a todos los que se inscribieron la grabación del mismo para que lo vean sobre demanda porque yo vi que mucha gente se conectó un poco tarde entonces aquellos que se perdieron la parte inicial lo van a poder ver después sobre demanda ok sin más gracias a todos y nos vemos próximamente gracias Diego gracias Joe gracias mucho gusto que tengan buen día gracias a todos